... ...en epicentro de la transformación tecnológica... ...en ello se ha convertido Madrid este 20 y 21 de abril... ...gracias a Futuris... ...evento que se construye sobre la evolución... ...de 11 ediciones de Gomexpo y Ecomexpo. Hemos dado un paso más, hemos redibujado el concepto... ...porque pensamos que la transformación digital... ...no habla solo de marketing, no habla solo de e-commerce... ...sino que toca todos los ámbitos... ...donde se tiene que mover una empresa. La transformación digital es tan importante... ...porque realmente el consumidor, el cliente es digital... ...y el que no sepa transformar su negocio... ...no es que se quede atrás, es que se queda fuera. Entonces, esa es la importancia que tiene... ...esa es la importancia que le damos... ...y por eso ahora mismo Futuris es el evento más importante... ...que hay en la península ibérica de transformación digital. El futuro del negocio digital es eje de desarrollo... ...del evento líder en España sobre transformación digital... ...que de la mano de actores claves... ...que definen el nuevo ecosistema digital... ...muestran las grandes tendencias actuales. Paralelo a ello se desarrolla el Digital Congress... ...que ofrece contenido de gran relevancia... ...para que las empresas conozcan sus necesidades digitales... ...y sepan darle respuesta. Es un mundo que se mueve a una velocidad... ...que para muchas empresas es muy difícil... ...no solo estar al día, sino incluso... ...saber lo que no saben, o sea, es que hay empresas... ...que no saben ni lo que desconocen, ¿no? Tan amplio es el ámbito... ...entonces hacemos un congreso, el Digital Congress... ...que está enfocado, digamos, a las empresas... ...que ya son más avanzadas digitalmente... ...pero luego tenemos un programa gratuito amplísimo... ...que se dirige a aquellas empresas que son más pequeñas... ...o que están un paso atrás, que no están tan especializadas... ...que les acompañamos, les cogemos de la mano... ...y les damos una información, digamos, más aterrizada... ...más práctica, de cómo poner en marcha la transformación digital... ...al nivel que su empresa necesita. Porque de lo que no dudan los expertos... ...es que el comercio exterior se fortalece vía electrónica. Uno de los efectos más positivos, inmediatos... ...que tiene el comercio electrónico... ...es la internacionalización. O dicho al revés, una de las estrategias... ...y uno de los medios más eficaces y más eficientes... ...para internacionalizarse es el comercio electrónico. Es el e-commerce y es el abrir tu tienda online. Yo diría fundamentalmente por tres motivos. Uno, por el obvio, que es que tenemos que cambiar un poco el chip... ...y entender que nuestro negocio puede y debe ser un negocio global. La segunda motivación muy importante... ...que crecientemente están haciendo las empresas... ...es utilizar el comercio electrónico para testar mercados. Y por último, el e-commerce. Y por tanto, cuando te hables al entorno internacional... ...tiene un efecto especialmente bueno en tu propia cultura empresarial. ¿Por qué? Porque estás cogiendo muchísimas mejores prácticas de muchísimos países. No es lo mismo la experiencia que tiene una empresa que solo está en España, por ejemplo... ...que la experiencia que tiene una empresa que opera en 30 países... ...o en tres países o en cinco países a través del e-commerce. Y de operaciones globales y sus beneficios saben en Google... ...que ven en Futurist el puente entre el problema y la solución. Soluciones que en todo el mundo ofrece el reconocido buscador. Es importante poder unir y detectar necesidades... ...porque precisamente lo que queremos es aportar soluciones a... ...bueno, en este caso a todo el tema digital. Entonces para nosotros este tipo de encuentros es importante... ...ya que se une la necesidad con la solución... ...y es lo que nosotros estamos aportando aquí también, soluciones. Nosotros en este caso somos el equipo de todo lo que tiene que ver... ...con el desarrollo de marketing digital, o sea, es todo el tema... ...para el desarrollo de un nuevo negocio con AdWords en este caso. Entonces lo que estamos haciendo es ofrecer nuestro conocimiento... ...para poder ayudar a nuevas empresas que quieren desarrollar... ...sus campañas a nivel digital. Capacidad de transformación digital ha tenido una empresa... ...de 300 años de actividad. Correos apuesta por su evolución y brinda soporte a las empresas... ...para impulsar el comercio electrónico. Correos ahora mismo está poniendo el foco en ayudar a las empresas... ...de todo tipo, sobre todo pymes, pero bueno... ...cogemos empresas de todo tipo y les ayudamos a vender fuera. A través de Comandia, nosotros te diseñamos la web... ...te ayudamos a posicionarte en los principales canales de venta... ...principales motores de búsqueda... ...y luego también en la parte logística. ¿Qué necesitas, dónde lo necesitas y cuándo lo necesitas? Hasta ahora Correos, pues bueno, había tenido esa parte un poco... ...no era una de sus mayores prioridades, pero ya te digo... ...desde hace un tiempo estamos poniendo un esfuerzo muy grande... ...en dar ese soporte a las empresas a que arranquen... ...a que consigan vender fuera y se internacionalicen. Porque la realidad es que muchas empresas españolas... ...han encontrado nicho fuera... ...y muchas otras continúan en la búsqueda de hacer negocios... ...en otros mercados. Y para conseguirlo hay un mundo digital al alcance... ...concentrado estos días en Futuris.